Cada tarde de Viernes Santo, cuando la cofradía de Ceomo termina su estación de penitencia, cofrades y amigos compartimos las vivencias y momentos intensos que hemos vivido durante este año. Después de recoger fuerzas y carmar la sed, los costaleros piden a nuestra cofrade, Charo, que le dedique su canción, Costalero. Este año no podía ser menos. Dedicado a los costaleros de Leceomo y especialmente a todos los que están arrimando el hombro con su esfuerzo, sudor y dedicación, soportando y combatiendo este terrible virus que está castigando a nuestros hermanos. Va por todos vosotros. Lejano ruido de tambores marcialentos y un silencioso respirar de multitud. Siento que el paso va rozando el pavimento. Unos gritos de capatazes se adereza un poco más, entre corotada silueta bajo el palio. Porque el acero va iluminando al pasar y el costalero que encorobao le va llevando, rogando a Dios un poco más de fuerza que ya se le va. Costalero, si tu fuerza de fallar aclama al cielo, que allí mirándote está ese yo, el que emerciendo va sobre tu costal. Grita fuerte, dile que no puedes más, que tú quieres, Llévalo hasta su porotar ese yo, al que nunca jamás de abandonar. Costalero, 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 costalero. Costaleros del Ezeomo, al cielo con él. Pilatos lavó sus manos Y la sentencia afirmó Por temor a los tiranos Que pide en altavoz La muerte del soberano Ese homo Aum 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 Gracias.